Mami, esto pasó una noche, pasajera te acuerdas, ja, ese es Amai Al Jair Castilla estamos, I love new music Produciendo papá, ahí te va Recuerda mamá, que te hice el amor Como te gusta, como mami te encanta Recuerda mamá, que te hice en mi cama El amor, el amor, mami como te gusta Poco, poco me subiendo la temperatura Tú y yo empezamos a bailar Empezamos a sudar, ya en la pista a reventar Baila bien honesto, baila bien sensual Tú me tienes loco, loco mami, me pones a volar No me puedo evitar, tú me pones a soñar Oye, lo Gaby Flow y Eli Bardito Al Michael Flow, el bicho del Cheo, el patro Yo el pala, ajá, yo a Martínez Suavecito, suavecito, eh, estamos pegaditos Ya está el carro encendido Y yo ya nos vamos Pa' mi casa, a pasarla muy genial No suave, 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 lento Ven que yo sé que te va a gustar Tienes Martínez, tú viendo las cien Gerson Martínez, mamacito, DJ, ya te los he puesto Este está mal Y si te gusta la fiesta Ven, coge, golpea, que nos vamos a ver si tú y yo A tabaco, formando el relaco, apagar la luz Que mamacita se formó el revolú Que mamacita se formó el revolú Ven, coge, golpea, que nos vamos a ver si tú y yo A tabaco, formando el relaco, apagar la luz Que mamacita se formó el revolú Que te la casa hiciera Recuerda mamá, que te hice el amor Como te gusta, como mami te encanta Recuerda mamá, que te hice mi cama El amor, el amor, mami como te gusta Y si te gusta la fiesta Ven, coge, golpea, que nos vamos a ver si tú y yo A tabaco, formando el relaco, apagar la luz Que mamacita se formó el revolú Que te gusta la fiesta, ven, coge, golpea, que nos vamos a ver si tú y yo A tabaco, formando el relaco, apagar la luz Que mamacita se formó el revolú Que te la casa el carro encendido Y yo ya nos vamos a mi casa A pasarla muy genial No suave, suave, lento Ven, que yo sé que te va a gustar Ven en la casa hiciera E se me ha mai I love you, music